Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video para el canal, este es un video muy informativo, porque hoy día, el 22 de diciembre, ha salido el nuevo DLC Sonic Forces de Super Sonic. Hoy día vamos a estar viviendo el discurso como particular, que está para las plataformas PlayStation 1, Nintendo Switch, Xbox One y PC. Ahorita esta imagen es cuando me estoy descargando. Este, una suma por sorpresa, aunque yo no tengo que terminar mi casa que ahora, lo directo no va a ser, mi casa de mi privada. Por eso no, este, mi vivosa, ya puedo hacer un video, porque no lo hacía, porque, este, ok, estamos usando el discurso que dan hasta aquí en el episodio. Y esto va a ser, próximamente, casi 15 de diciembre, porque hoy día hay una capítulo grabada que se puede ver con todas las plataformas. Las temáticas que, aparte 4 del juego, pueden ser alucinantes. Creo que ya, hace un directo que no salgan las temáticas. Igual chicos, espero que les haya gustado este video. Y denleganme vuestros videos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.